Tremenda partida, ¿eh? Vamos a echarnos la última Antes de la hora del fútbol Nos vemos, Green Muchas gracias por estar, compañero Vamos a echarnos la última Antes del fútbol ¡Ojo! Ha vuelto En forma de chapas Ha vuelto en forma de chapas Será este El regreso del hombre araña Volvió El TP 2.0 No está resentido con nosotros Dice que nos perdona Y entiende que El de Megetón Es el de Megetón Otro robot me estaría joya Además, como dicen ahora los jóvenes Estaría joya Vale, hay una pila ahí Importante Le Megetón en la librería Te imaginas Sería la hostia Vale, bombas, bien A ver, por ese abrazo No creo cuentas No te creo El predict, amigos No te creo El predict Impresionante 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 predict Impresionante predict Impresionante predict Ahí está Buenardón No tengo ningún mod Ha sido suerte, chicos No tengo ningún mod Esto ha sido totalmente suerte Pues no voy a sellar con este Lill Delirium Así que Me la tengo que jugar A Ángeles Imagínate que eres el Chocas Super Trayhard en el Pokémon Todo en la competición Y te gana Y bye Que no sabe distinguir Placaje de salpicadura Duele Ya, pero Por muy buen coach Que tengas Tío Por muy buen coach Que tengas La Trayjardeada Que se pegó el Chocas Era para Era para No para ganar Pero para No para perder Contra Ibai Eso sí Y bye chapó Al final Estas son cosas Que también hay que decirlas Bueno, Skyfox Hombre Si Sequiam Nos trae Jardal Pokémon Es como si yo Ay La vendetta Tío El Glowing Hourglass No se pilla No se pilla Dice Dan Top 10 anime Betrayals Sé que te jodan Relojito Venga A casa A ti también te joden Pero por el puto culo Chaval Que te jodan Boom Bueno Si aparece mochila Después Me da un poco Igual Pero No me gusta TQX Tío No me gusta TQX Es que TQX ya no es lo mismo Desde Repentance Uy La puta madre Bomba Es que ya no es igual Tío El Ghost Paper Con Perfección Va a ser mucho mejor Sí Pero es que A TQX Lo han matado Un poco Tío Igual que salga La mochila No tengo dinero O sea que El libro de ítems A ver Igual Está fuerte Vale O sea es un buen ítem Pero A mi personalmente No me gusta El libro del Lemegeton Alt Delilium O sea perdón Al delilium Alt Bethania delilium Consejos para Tainted Lazarus Yo reiniciaría La runa Hasta que me saliera Algo tocho En la primera sala Y a partir de ahí Jugaría Guau Guau Modo Modo Sepsum Otra vez Curse of the Lost No me jodas Tío La verdad que no sé Como va esta sinergia Vamos a intentar Mega satán A ver si nos rompemos Y podemos ir La verdad no sé si hace algo Yo no estoy viendo Yo no estoy viendo Más fuegos Ni nada ¿Qué? 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 No te creo Chaval No te creo ¿Os acordáis Del viejo crafter Que decía Nunca me ha salido Rockbottom Ese es el viejo crafter Vale El nuevo crafter Le pasa esto Tío O sea Solo tengo este Tío Solo tengo este Tío Al nuevo crafter Le sale Rockbottom El dice Me hace que tus stats Solo pueden subir Robby O sea Cualquier cosa Que te baje stats Hace que solo Te lo puedan subir Iba a decir Por cierto ¿Dónde está mi? Y es que Era XL el primero Puedes coger Los experimental treatments Los libra Cualquier cosa Y solo Iría hacia arriba Claro 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 Hace sinergia Con todos los stats De app Del MG Tón Claro Yo creo Que desarrollar Un poder óptico Como el del Sharingan No es apto Para mentes pequeñas Pues si pillas Soy 1000 Te lo puedes imaginar O sea Si pillas Soy 1000 Te lo puedes imaginar Cartas tipo débil También Pero solo Te lo darían Una vez Claro Si pierdes Los juegos Preservas La subida Claro Por ejemplo Esta Zeta Que te quita daño Pues no me quito nada Que te pasen los ojos A mi nada El libro blanco Hace que los objetos Tengan lágrimas Ah si Es verdad Esa es su sinergia La sinergia Con el libro Es esta Que disparen Claro Si llegas a perder Fuegos No se perdería El stat Claro Los lentes Son para ocultar El Sharingan Porque claro De hecho Ahora Si yo me quitase El Perfeccion Si yo me quito El Perfeccion Me quedo Con el Lack Up A tomar por Con la Perfeccion Ahí te quedas Me quedo En Lack Up Me parto Los huevos Tío Si señor Toma Otra vez La Odmurrum Bueno Si se le era La Omomos Pero bueno Yo que se Con 11 Ya vas muy bien Creo que Perfeccion Con Golden Trinket No puede salir No me acuerdo Quienes son Las bombas Fantasma Chicos Si alguien Lo sabe Lo puede decir Tainted Lost A Delirium Duro desbloqueo La verdad Duro desbloqueo Duro desbloqueo El link El link Para el mod Del Sharingan No tenemos Ningún mod Del Sharingan ¿Hay un mod Del Sharingan En la Isaac? Porque lo quiero Hombre Hombre, pero por una R Es que el OMG Es muy bueno Empieza el partido En Juegan en Juegan en Juegan en Múnich Y todo Cogí Perfeccion Y como tengo Rock Bottom Lo volví a dejar Y me quedé con la suerte Ah, juegan En verdad En Wembley Que es pedazo de estadio Wembley Tuve la suerte De estar En la final De la Champions Que se jugó Con el Bayern Y el Borussia Es verdad Tengo PhD Veremos ahora El Bando Rock Bottom Seguidas Tío Que locura Rock Bottom Hace que los stats No puedan bajar El mod Que tengo puesto Lo que hace Es que cuando Isaac ve Un ítem bueno Pone Cara de Pog El personaje Que menos me gusta Tainted Lazarus Con Rock Bottom Puedes salir De las pirmanas Sí, pero no te haría Nada Realmente No tendría Ningún efecto Ujo Abel Ujo Abel Es GG Amigos Isabel ¿Dónde está La roquita La calaverita Marcada Dios de Pile Hombre Ya es que Si no te hubiera Va a dejar La vida Sería como No creo Que las Pils No puedan Hacer nada Ya por Por el tema De que Llevamos Full tiers Y las tiers Estándar Las tiers Estándar No nos da Velocidad Queda poquito Así A Dan le gusta Más el ramen De Del sitio Bueno Creo que Luego Lo podrás Ver Porque si Lo vas A editar Aunque Si quieres Me doy Prisa Pero Todo depende Del tiempo Que tengas Esto O sea Puedo acabar Esto Más o Más o Más o Más o Más rápido Pero Revelations Ok Ok Revelations Salvations Nos vemos Cali Que vaya bien No le dejo Ni spawnear Que se Vaya la Vergota Había una Batería En la tienda Pero no sé Si la compré Si Acaba El mes Del mega reto Con la Máquina Llena Cuidado Porque Acaba El mes Del mega reto Con la Máquina Llena Que nadie Nadie Daba un duro Por ella Pues La La actualización Puede pasar En cualquier Momento Que susto Gracias Puede pasar En cualquier Momento La actualización No Cuando termine El reto No explotaré La máquina Pero la La actualización De Además va a ser Una actualización Bastante grande Tiene que venir Dentro de poquito Uff Tiny Planeta Si Creo que También Rockbottom La parte Trampa Es que hace Eso Establece Unos caps Y luego Hay que volver A subirlos No 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 Que No 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 Bueno Uff ¿Otro hash? ¿Por qué no? Guau Guau, guau, guau 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 No sé quién tira el otro rayo, tío. Ah, es Continuum, ¿no? Tengo Continuum o algo así. El otro rayo es Continuum. Hace como que da la vuelta, es Continuum. O sí, o el Ruber o algo así, sí. Ruber 7, tío. Ahí sale la llave de papá. Esa llave de papá traicionera, ¿eh? Guau, espérate. Qué epífora. Ah, no me da más, tío. Pensaba que rompía el cap. Pero, ¿así está rompiendo? Sí, sí, sí. Está rompiendo. Está rompiendo, está rompiendo. Está rompiendo. Es verdad, el superfan no me ha subido nada, tío. Estamos capadísimos, ¿eh? Cerebro de Bob. ¿Qué número de win es esta? Pues... 114. Si roleas... Eh... Botfly... Oh, está bien. Bueno, ahí voy, ¿eh? Sí, los objetos se repiten. El estómago todavía no me da toda la tregua que me gustaría, pero... Vamos para el tron. Con la Datsky se puede entrar a Megasatan. No, no salió delirio. No. El tremendo bucáquer, ¿eh? Amigos. Tremendo bucáquer... Tremendo bucáquer... Impresionante, Crácer. Lo ha logrado sin tener manos. Con estas manos cortadas que tengo. Así es, amigos. No tengo manos, os engaño. Eh... Se cago, se cago del idioma, amigos. Pues nada, otra más al saco y... Vaya tarde, la verdad, tío. O sea, vaya tarde de locos, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!